El caso Odebrecht retorna hoy a los tribunales. Procuraduría verificará e investigará las declaraciones de patrimonio de los nuevos y anteriores funcionarios. El presidente Luis Abinader viaja a Samaná hoy para inaugurar obras y empezar otras, además de reunirse con empresarios y otros sectores. Indotel suspende expedición de concesiones y licencias para operar frecuencias AM y FM. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional comenzará a conocer el caso Odebrecht en primera instancia tal como decidió la Suprema Corte de Justicia para que los imputados que no tenían condición para recibir el privilegio de la jurisdicción privilegiada, que es como se le llama, y que venían arrastrados por el senador Tomy Galán, pues recibieran juicio de manera normal, como corresponde a cualquier ciudadano común de la República Dominicana. El caso de Tomy Galán quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero él perdió las elecciones y su condición de senador en el pasado 5 de julio y por tanto fue remitido ya a un tribunal de primera instancia que deberá coincidir con ser este primer tribunal de primera instancia. Partiendo relativamente de cero, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia emitida por el magistrado Francisco Ortega Polanco en su condición de juez de investigación del caso que tomó la decisión de procesar las pruebas y tomar decisiones sobre quienes deben ser las personas imputadas. Se excluyó a Jesús Vázquez Martínez, que no era parte de ese proceso, y determinó cuáles eran las pruebas a ser utilizadas. De manera que en primera instancia hay unas normas que deberán seguirse partiendo de la sentencia de Francisco Ortega Polanco sobre el caso Odebrecht. ¿Quién lleva la acusación? La lleva el Ministerio Público, ahora encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito. Es un elemento nuevo, además de que es un tribunal colegiado el que va a conocer en primera instancia todo este proceso. Y la magistrada Miriam Germán Brito se inhibió ella como procuradora general, pero designó fiscales para dar continuidad a este proceso. Es decir, como hubo apertura del proceso, la magistrada Miriam Germán Brito, la Procuraduría General de la República, no puede ahora tomar el expediente y ampliarlo. Tiene que dejarlo tal y como lo presentó el Ministerio Público. Pero además porque cuando ella fue juez de la Suprema, ella emitió algunas consideraciones sobre la forma en que se había elaborado ese expediente. Y entiende, como ella tiene un punto de vista, lo más serio y correcto es que ella se inhiba completamente de ver ese caso. Bueno, pues eso es un elemento valiosísimo para nosotros, de aprendizaje incluso, porque la Procuraduría General de la República es el ente acusador. La Procuraduría General de la República es quien lleva la denuncia o es quien lleva el caso o la teoría del caso para que los jueces del tribunal colegiado verifiquen si tiene razón o no tiene razón. Hay muchísimas hipótesis sobre el caso de Brecht en esta circunstancia. Ya hemos visto y hemos publicado las declaraciones de Carlos Salcedo, el abogado de Andrés Bautista García, en donde plantea que es una vendetta política la que se desarrolló, según él, en la Procuraduría General de la República a cargo de Jean Alain Rodríguez. Y Minier también opinó que es del abogado. Y José Miguel Minier, el abogado de Ángel Rondón Rijo, igualmente siguió con unas declaraciones que ofreció en un video y que está publicado en acento, en donde él dice que supuestamente, según él, que no hay caso, que está prácticamente en el aire el proceso sobre los pagos de soborno por 92 millones de dólares en República Dominicana sobre el caso de Brecht. Hay que decir, República Dominicana es el único país que no ha tomado jurídicamente, judicialmente, decisiones de condena por los sobornos que se hicieron y que se admitieron por parte de Odebrecht. Y en el caso dominicano, el Ministerio Público firmó un acuerdo con Odebrecht para no acusar penalmente ni civilmente a ningún funcionario de Odebrecht en República Dominicana. Yo estoy esperando a cambio de que fue ese acuerdo. A cambio de que Odebrecht iba a entregar toda la información al país de quienes recibieron los sobornos. Y Odebrecht no ha entregado un solo nombre, no ha entregado absolutamente nada al Ministerio Público que evidencia que está cumpliendo con ese acuerdo. Yo digo porque en aquella ocasión se resaltó lo del pago, pero eso está establecido en la ley que sin tener que hacer el acuerdo hay que pagar el doble de lo que se supone que usted pagó en soborno. Eso estaba establecido, o sea, no había que hacer un acuerdo para eso. 184 millones de dólares, de los cuales, aparentemente, Odebrecht pagó 30 millones de dólares. Jean Alain utilizó esos 30 millones de dólares, o 60, no sabemos, al final, en la construcción de la cárcel de la Victoria, porque el Ministerio Público decidió utilizar ese dinero y no pasarlo a las cuentas nacionales. Entonces, ahora, aquí, una de las cosas que dijo en la entrevista que le hicimos a Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República, es que hay una cesación de pago porque Odebrecht, la compañía, se declaró en quiebra en Brasil. Y ella era la que estaba pagándole a República Dominicana ese monto. Por tanto, no va a pagar, no tiene forma de pagar, porque supuestamente estaría en quiebra. Bueno, este caso muestra, por la forma en que ha sido llevado en los tribunales, cómo el Ministerio Público preparó esos expedientes. Aunque hay gente muy valiosa en el Ministerio Público que se esforzó por tratar de hacer las cosas bien, pero sabíamos toda la presión que había, y quien estaba a la cabeza, que era una persona que estaba ahí para fines políticos, evidentemente. Ya esto es historia en otros países, y aquí todavía eso está ahí. Yo no estoy optimista de lo que puede ocurrir ahí. Yo creo que eso va a ser un balde de agua fría, eso va a ser un gran desencanto para mucha gente. Porque la forma en que eso se hizo es para que saliera mal. Y que el expediente tiene unos cuantos, son cinco los imputados. Nunca se hizo una negociación con el principal imputado, Ángel Rondón, para que él pudiera, por ejemplo, revelar a quién entregaba el dinero del soborno. Porque aquí el punto clave, durante mucho tiempo estuvimos diciéndolo. Es Ángel Rondón. Sí, pero el problema es que hay que probarle el soborno. Porque él puede decir, no, no, mire, a tal partido, yo le di tanto ahora, yo no se aburre a nadie, yo aporté a una campaña. La teoría de Ángel Rondón es que él no sabía a quién se entregaba el dinero. Que Marcos Cruz, Vasconcelo, le decía, mira, págale eso a fulano de tal. Y él no sabía a quién se lo pagaba y él hacía la transferencia de dinero. Desde una cuenta de él, en el extranjero. No, sí, así es fácil, porque lo que ha de detectar dónde está esa cuenta y quién es el que iba y buscaba el dinero. Entonces, obviamente, eso no es creíble. Por tanto, hacía falta que el Ministerio Público, a mí me llamó muchísimo la atención cuando Ángel Rondón lo interrogaron durante un periodo de nueve horas. Y del interrogatorio, cuando presentaron el interrogatorio, eran tres páginas. Capacidad de síntesis. Pero que te digo, hay que probar, probar, probar el ilícito del soborno. Porque él puede argumentar, colocándose uno, y estos abogados son muy buenos, todos los que están ahí. Él puede argumentar, sí, es verdad, a Juan Pérez yo le di tantos millones. Ahora, yo no lo soborné, yo le aporté a la campaña. Como dijo este mito, que le decís, hubo tantos millones. Pero eso fue un dinero para las campañas del PND. Ahora, los sobornos se pagaron... La del 12 y la del... Los sobornos se pagaron entre el 2001 y el 2014, según la denuncia, ¿verdad? El único imputado legislador fue Tommy Galán. Fue Tommy Galán, de verdad, el único que recibió dinero en el Congreso Nacional de Odebrecht. Esa es una de las flaquezas de esa acusación que mucha gente ha dicho, porque se sabe incluso que él no fue presidente del Senado y muchísimas cosas. Y mucha gente tuvo ahí responsabilidad por esos contratos. La otra cosa... Sin que uno quiera ser defensor de Tommy Galán, él tiene que enfrentar esas cosas en el tribunal. Temístico Clementaz, actual presidente del PND. Dijo que sí, que recibió dinero. Admitió que sí, que recibió dinero. Pero que era para la campaña. Pero que era para la campaña. La de 2008, que fue la reelección... El Ministerio Público... De Leonel y la de 2012, que fue la campaña primera de Danilo. El Ministerio Público no debía poner atención a esa admisión de Temístico Clementaz. Parece que no le interesaba antes eso. Y si ya no lo incluyeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿por qué mantienen a Andrés Bautista García como imputado y a Temístico Clementaz lo excluyen del proceso? Eso, obviamente que ahí hubo una situación política. Eso está más que dicho. Igual ahí metieron una barbaridad a Bernardo Castellano, que lo sacaron antes de ir a la corte, porque eso fue un abuso. Ya, y la otra pregunta que se desprende, ¿es verdad lo que dijo el Ministerio Público de que Punta Catalina no fue afectada por el soborno como lo fueron las anteriores obras? No, pero no fue el Ministerio Público nada más. Fue una comisión de Notables que le dieron... No, pero el Ministerio Público es el que tenía el brazo legal. Sí, pero no, pero parece que se lo quitaron porque hicieron una cosa que no tiene fundamento legal un grupo de Notables, y después el relator de esos Notables terminó siendo el que administraba ese proyecto, el economista Jaime Aritia Scuder. Y ahí se le dio la bendición, ahí se le dio el bautismo, la confirmación y todo ese proyecto, diciendo que eso estaba limpio completamente. Bueno, a propósito... Eso me parece el famoso audio, que nunca apareció. Ya. A propósito del inicio de este juicio en un tribunal colegiado de primera instancia, nosotros hacemos un llamado hoy en el editorial de acento a que se tenga mucho cuidado, mucha cautela en la administración que tú le acabas de mencionar de Punta Catalina. Serafín Canario, presidente del Grupo Canario, que ganó la licitación para la prueba Verope de Punta Catalina, para determinar si era recibible o no Punta Catalina, por parte del consorcio que construyó la planta, o las dos plantas. No debe emitir ninguna declaración de recibimiento, porque eso va a exonerar a Odebrecht de la responsabilidad frente a esa planta y a sus socios. Vamos a una pausa. Antes vamos a ver la pregunta del día de hoy. La viceministra Dilia Leticia Jorge Mera no viola la ley con su mensaje de apertura a la diversidad sexual. ¿Usted la apoya? ¿Por qué? Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos, sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de Unirse, que está justo al lado del de Suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99 dólares. Con la colaboración Platinium, por $29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. El Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que ahora lo preside Nelson Arroyo, acaba de hacer un anuncio muy importante. Van a revisar todo esto de las concesiones de las frecuencias radiales de AM y FM, porque aquí, hay que decirlo, en los últimos 8 años, o 16 años mejor dicho, hubo una piñata con eso. Aquí se sabe de mucha gente que por asunto de vínculos políticos, nada más, se le concedieron frecuencias de AM, FM y hay un desorden en el espectro radial. No solo son las emisoras que operan de manera ilegal, es pirata, que muchas son cerradas, sino que aquí, con fines politiqueros, se adjudicaron frecuencias por docenas y frecuencias que estaban en manos de empresas, de bancos, y como esos bancos colapsaron, luego eso pasó al control directo del Estado, con todo eso se jugó la política y la politiquería. Entonces, qué bueno que se haga esa revisión, de arriba a abajo, y que además se haga lo que se tenga que hacer. Hay gente que no tiene derechos sobre frecuencias que está explotando, o la ha arrendado, o lo que fuere. Todo eso hay que organizarlo muy bien, porque no es posible que un grupo se haga con el control de todo el espectro radiofónico. Bueno, Gustavo, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, el IDOTEL tiene lo que se conoce como el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, que es un plan que no solamente abarca las frecuencias de radio y de televisión también, porque está el tema de la televisión digital. Sí, sí, en este caso es de las radios que ya están hablando. Sino también que abarca todo el tema de las frecuencias en las que operan las compañías telefónicas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en el país. Son prestadoras de servicios y utilizan para el Internet, el 4G, el 5G, la banda ancha, se utiliza como parte de ese plan de asignación de frecuencia que tiene el IDOTEL, que debe regular y que debe poner orden ahí. Obviamente que hay mucha gente que ha hecho negocios ampliamente y que se ha hecho multimillonario. ¿En estos 16 años fue una piñata? No, fue una verdadera piñata. Lo que pasó también es que en el caso de la radio específicamente y el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias existen muchas emisoras y muchos individuos que han operado frecuencias de manera ilegal, especialmente en el interior del país. Y esas frecuencias ilegales se han utilizado con fines políticos también y no se le ha puesto la mano y hay negocios. Cada vez que eleccione las famosas cadenas de un candidato. Obviamente eso hay que limpiarlo. Ahora, ¿quién fue el gran beneficiario de la asignación de frecuencias por un lado y por otro lado del uso ilegal de las frecuencias existentes? Obviamente el Partido de la Liberación Dominicana. El Indotel está desafiado a poner orden en ese plan de asignación de frecuencias y a revisar todas las decisiones, por lo menos una buena parte de las decisiones que se adoptaron algunas de las cuales son controversiales y están sujetas a discusión sobre la legalidad o no en cómo se hicieron esas asignaciones. Bueno, porque hay muchísimos casos que la forma en que se hicieron una hace interrupción a la otra y todo eso. Es un desorden completo. Aquí, por supuesto, que es muchísimo, muchísimo lo que hay que hacer, pero en este gobierno tienen el compromiso y tienen la responsabilidad. Lo primero es que dice que está congelada la asignación, entonces debe revisarse todo y después si es que hace falta. Pero el Indotel ha cerrado en esta administración un grupo importante de misión pero además de eso congelar las nuevas asignaciones porque hay gente que las tenía ilegal y estaba diligenciando que se le legalizara todo eso y no. La otra cosa es que todas las frecuencias son propiedad del Estado y el Estado lo que hace es una concesión de esa frecuencia porque sobre ellas hay una soberanía en el sentido de que si el Estado las necesita por razones estratégicas de seguridad nacional por una situación de emergencia o lo que fuera es el Estado el que puede administrar y decidir quién las usa o no y el uso que se le da. Entonces aquí por supuesto hay un Estado democrático y de derecho como dice la Constitución de la República pero ese es un tema en el que el gobierno dominicano necesita hilar fino y con cuidado porque tampoco puede el Estado atropellar derechos ya adquiridos con los que tienen legalmente las frecuencias Eso es otra cosa porque aquí se sabe hay radiodifusores profesionales de muchísimos años que han hecho las cosas bien y luego hay un proceso de optimización como consecuencia del adelanto tecnológico Gustavo el Estado dominicano ha decidido unos sistemas para el uso y maximización de las frecuencias y esa regulación por supuesto que tiene que ser aceptada por los que la usan Sí Pauta hay que decir antes de que nos vayamos a la pausa también que hoy el presidente Luis Abinader siguiendo con los recorridos y reuniones en regiones y provincias desde donde despacha asuntos de gobierno estará hoy en Samaná y es muy importante Samaná ha sido un polo turístico con un grandísimo potencial que no ha arrancado no ha despegado como se esperaba en un momento hubo un gran boom porque se estaba expandiendo la inversión de gente local y extranjera y el llamado turismo inmobiliario parecía que iba a ser la gran meca dominicana de ese turismo pero hubo inconvenientes ha habido inconvenientes se sabe de los problemas que hay con gente que de manera ilegal se ha hecho con la usurpación de títulos de tierra los problemas que ha habido en las terrenas en las galeras todo eso y bueno que bueno que el presidente vaya ahí va a inaugurar ya una planta de tratamiento de residuos al mismo tiempo también va a comenzar la construcción de una carretera que se estaba esperando y va a reunirse con sectores importantes del empresariado y la producción de Samaná bueno Gustavo ahí el clúster turístico de Samaná y las terrenas tiene muchísimas propuestas en mano y ha estado presentándolas una de las primeras apoyada incluso por el senador Pedro Catrén fue el que la presentó en el senable fue el tema de racionalizar el cobro del peaje en el boulevard turístico revisar eso revisar eso señores en 23 kilómetros que hay desde el peaje de Rincón de Molinillo hasta las terrenas son 23 kilómetros ¿y cuántos pesos hay que pagar? ¿tú sabes cuánto hay que pagar? 700 pesos hay que pagar por un paso nada más por esa carretera pero además una de las cosas que pasó es que cuando se concluyó al final del gobierno del doctor Leonardo Fernández el boulevard turístico del norte ahí hubo un pillaje con todas las tierras alrededor de ese boulevard que es sobre la vista del océano Atlántico una cosa impresionante entonces o del mar Caribe ahí en Samaná en esa zona es impresionante la belleza de ese lugar pero se repartieron los terrenos y se vendieron a precio de vaca muerta algunos políticos sobre todo funcionarios y gente del gobierno en ese momento hay muchísimas otras demandas en Samaná están las cosas que están pasando en la playa del valle o lo que está pasando por supuesto en la punta de la isla en en playa en las galeras no 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 solamente en las galeras sino la playa que está debajo de la montaña al fondo rincón es una una de las mejores playas esa provincia que es una bahía completa debe ser reorganizada debe ser reorganizada todo ordenado porque yo creo que tiene un potencial extraordinario hay muchos conflictos Samaná tiene una yo digo ventaja comparativa en relación con los demás polos de aquí ¿cuál? bueno que además de la belleza de la playa en la parte verde es impresionante la belleza esas montañas y esas cosas claro algunos funcionarios y tengo que recordar ahí a Miguel Bessin y Casio que no solamente fue senador a Espino que también fue senador Espino fue el que compartió dos años con Milton Raigo con el lío que se inventaron de dos y dos ahí hay muchísima gente que ha tenido mucha influencia bueno Pedro el actual senador Pedro Catrín conoce muy bien todo eso él está viviendo en la terren hace mucho tiempo y trabajando hay que decir que él no es de Samaná pero él se quedó a vivir ahí y establecido él tenía parientes allá tiene parientes tiene su oficina de abogados allá y bueno todo el mundo y vive hace muchos años en Samaná a Pedro eso es importantísimo que el presidente vaya y ayude a la reorganización y al mejoramiento de las condiciones para el despegue de Samaná como polo turístico vamos a motivar la pregunta de nuevo la pregunta de nuevo se saben que ha habido un debate sobre la viceministra Didia Leticia Jorge Mera no viola la ley con su mensaje de apertura a la diversidad usted la apoya y por qué a través de Acento TV y Acento Diario en redes sociales en Twitter YouTube y en Facebook esperamos recibir sus consideraciones Somos Grupo Acento acento.com.do y Acento TV hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma solo tienes que ir al botón de unirse que está justo al lado del de suscribirse y ahí se desplegará la lista de colaboraciones puedes optar por la colaboración plata por 9.99 dólares mensuales a cambio tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos con la colaboración oro tendrás insignias especiales acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19.99 dólares con la colaboración platinium por 29.99 dólares tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento contamos contigo somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia tenemos algunas respuestas de ustedes para la pregunta que presentamos en el día de hoy vamos a rápidamente a ofrecer algunas Guadalupe T dice no la apoyo este país está sumergido en grandes problemas pendientes de solución tenemos mucha gente en pobreza extrema un sistema de salud eficiente denuncias de corrupción sin resolver para perder tiempo en un tema irrelevante como ese no es irrelevante el tema pero bueno de todos modos ya lo dice así Guadalupe T D.P.P. D.P. D.P. 100% ella ha demostrado que sirve a los y las dominicanas sin excepción ni distinción ni exclusión en especial un compromiso a trabajar por proteger los derechos civiles de grupos vulnerados y malentendidos en especial la comunidad transgénero la siguiente este Alexis de Jesús claro que sí la apoyo totalmente ojalá más funcionarios se animen a hacer lo mismo aquí tenemos a Máximo R. Mármol acento apoya todo lo que tenga que ver con esas agendas yo no sé qué agendas son esas LGTBQI qué sé yo cuánto Fidel Valera Guarden la apoyo ya está bueno de acorralar a las personas la diversidad también es dominicana y aquí está César de León Cano dice todas las personas no importando su orientación sexual política o religiosa deben tener las mismas oportunidades si la apoyo entonces a esta le responde Raúl Pérez la chapelle dice no se está hablando de su trabajo si ella tiene la capacidad amén pero lo malo es que usa su posición para proselitismo homosexual yo no sé dónde sacó este señor eso bueno pero yo no estoy haciendo proselitismo delgui123 apoyo 100% todos tenemos los mismos derechos esos que critican son estúpidos vagos mediocres papagayos gente que lo que dan es lástima duro hasta ahí son las respuestas algunas de las que hemos tenido unas cuantas nada más la pregunta que está hoy para mañana observen la que ha traído un gran debate también así es de manera que muchas gracias pasamos a Máximo Laurano nuestro compañero en Santiago que como siempre nos reporta los acontecimientos más importantes de Santiago y de la región del ciudad gracias por la conexión un recluso muerto otro habría logrado escapar de la cárcel en la isleta en Moca según las autoridades esto ocurrió tras un incidente en el que los internos generaron una especie de motín algunos de ellos con la intención de escaparse de la prisión hay quejas de familiares hay quejas de activistas sociales que establecen que desde hace varios meses han estado denunciando una situación de maltratos en este penal pero que las autoridades no hacen caso también se quejan de la forma en que fue transportado el cuerpo del recluso desde Moca a Santiago se ha visto en algunos videos en las redes sociales que el cuerpo fue tirado en la parte trasera de una camioneta para ser trasladado veamos lo que nos dice Juan Compres del movimiento social los peregrinos en torno a esta situación desde hace más de 45 días que en el centro de rehabilitación de la hileta Moca va a haber una desgracia una desgracia por la situación que están pasando los internos de dicho centro existe un agente llamado Vicente que no deja tranquilo a los internos dándole golpes dicen los familiares de los que tienen hijos internos en el centro que la cárcel de la 40 la que tenía Troillo le queda pequeña a este centro de rehabilitación porque si le dieran un permiso aunque sea de ver sus familiares un mes no tuvieran la conciencia de que aparse de la cárcel y poca llamada ni una llamada por videocámara aunque sea para ver cómo está su familia aquí afuera pasamos a otro tema de la política y es que el diputado por el partido de la liberación dominicana Víctor Suárez representación de la circuncrición 1 de la provincia de Santiago ha reconsiderado su decisión de renunciar del partido morado se reunió con miembros del comité político y todo luce que las aguas volvieron a su nivel y que Víctor Suárez se quedará en este partido en Montecristi falleció hace algunos días el empresario José Eugenio Gabo Rivas conocido solamente como Luis Gabo fue regidor del partido revolucionario dominicano durante dos periodos en San Fernando de Montecristi aplazaron para el 21 de febrero una de las audiencias que se sigue a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán y su ex director general Silvio Durán por los daños causados a familiares a familias del sector de Bellavista donde las explosiones de las tuberías de agua potable han causado inundaciones y daños a muchas viviendas ya son dos audiencias que se han aplazado una para el 11 de noviembre y esta para el 21 de febrero en ambos casos los querellantes sus abogados están buscando que las audiencias se hagan de manera presencial para que los imputados puedan comparecer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que representa en Santiago José Alfredo Espinal hace un llamado a las autoridades policiales para que ponga atención en aquellos comunicadores que no representan ningún gremio y que se están dando la tarea de extorsionar a empresarios van a una empresa graban luego le dicen que su empresa tiene un problema A o un problema B y le exigen dinero a cambio para ellos no hacer la denuncia en sus respectivos medios Alfredo Espinal está haciendo el llamado a raíz de que un empresario hizo una denuncia al respeto en estos días recientes distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y la región del Cibao manténgase con la programación de Acento TV de Acento TV